La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Saludo fraterno a todos los habitantes de nuestro hermoso municipio En homenaje y reconocimiento a los hombres y mujeres que pertenecen a nuestro glorioso Ejército Nacional A la Policía, a Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y todas las personas que trabajan en el sector de la salud Quiero hoy rendirles un sentido homenaje y por eso quiero arrancar este discurso con un minuto de silencio Para agradecerles y honrarlos Un día como hoy hace 210 años fue la oportunidad que los colombianos tuvimos para dar nuestros primeros pasos hacia la libertad Hacia abolir la esclavitud y las injusticias que se venían cometiendo con nuestro pueblo Es así queridos soposeños que se hace en esta ocasión una invitación para construir un mejor municipio Esta administración desde el primer día ha trabajado incansablemente por el progreso y desarrollo de nuestro SOPO Es así como en búsqueda de ese desarrollo se han implementado proyectos y programas de conectividad en las diferentes veredas del municipio y los PIAT El servicio de internet se empezará a prestar a partir de mañana en las 17 veredas del municipio Hoy nuestra lucha no es en los campos de batalla, es en el diario vivir Enfrentándonos a la pandemia donde como administración hemos querido apoyar y fortalecer a través de la entrega de tapabocas, alcohol, mercados Y todas las medidas tendientes a preservar y cuidar lo más valioso que es la vida de nuestros seres queridos También estamos comprometidos con el sector agrícola, nuestros artesanos, microempresarios, grandes industrias, comerciantes, trabajadores independientes Agremaciones, colectivos de juventud, madres, cabeza, familia, adulto mayor, personas en condición de discapacidad y demás organizaciones Quienes hacen parte esencial de las dimensiones de nuestro plan de desarrollo SOPO es nuestro tiempo De tal manera que trabajamos y trabajaremos aunando esfuerzos para lograr impactar en el desarrollo de nuestro municipio Finalmente, los invito a levantar sus ojos a Salacruz de Pionono Emblema de esperanza y solidaridad para nuestro municipio Dios nos bendiga, feliz noche Bueno, es una bendición estar aquí esta tarde Para orar por nuestro municipio de Sopó Nosotros sabemos que el único que puede solucionar este problema que tenemos es el Señor Jesucristo Él es nuestro sanador, dice la palabra del Señor Así que Dios mío, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has dado esta tarde Amado Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo en que tú nos permites reunirnos Señor Estamos aquí para reconocerte a ti como el dador de vida Espíritu Santo, hoy ponemos nuestro ser delante de ti en tus manos Y suplicamos Señor que vivifiques este pueblo, que vivifiques nuestra nación Tú eres Dios, nosotros dependemos completamente de ti Señor Jesucristo, suplicamos que tu reino se establezca en medio de este pueblo Y que traiga respuesta a la situación que vivimos Lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana Señor, estamos pidiendo y rogando por este pueblo de Sopó Señor Oramos para que el amor de Dios llene cada corazón Señor Padre, tú conoces la prueba que está viviendo cada uno de ellos Pero Señor, los ponemos en tus manos Y pedimos que el cobijo, el poder de Dios, de su amor grande Señor, caiga sobre todo este pueblo Señor En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Sé que esta oración es muy especial por algo tan necesario que tenemos en este mundo entero, ¿verdad? Y quiero dar una cita bíblica de segunda crónica 714 Donde dice el Señor Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre Y oraren, y clamaren, y se alejaran de sus manos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré su pecado y sanaré su tierra Y hoy le pido al Dios que hizo los cielos y la tierra Que haya un verdadero arrepentimiento en cada uno de los corazones Y en cada una de nuestras vidas Y haya esa obediencia a nuestro Rey amado Señor, queremos orar Para pedirte por las familias, bendito Dios de esta tierra Para pedirte Señor, que venga tu amor, bendito Dios E inunde nuestros corazones Que nuestras familias estén unidas Señor Que nuestras familias permanezca el respeto Permanezca la tolerancia Permanezca, bendito Dios, el apoyo y el auxilio de unos por otros Hoy te pedimos Señor Como dice tu palabra, que tú vuelvas el corazón del esposo a la esposa De los hijos a los padres y de los padres a los hijos Que seas tú bendiciendo Señor en unidad El propósito tuyo, bendito Dios De establecer familias que te amen y te adoren En el nombre de Jesús, amén Amoroso Padre, la honra y gloria sean para ti Ahora y por los siglos de los siglos Señor, tú tienes el poder Para orar en nosotros una verdadera transformación Y en esta hora aclamamos Para que hagas un cambio en nuestra experiencia Enséñanos a ser como Jesús A ser tolerantes, amantes unos por los otros Que estemos dispuestos a entregar nuestra vida Como lo has hecho tú por nosotros Por una comunidad que lo necesita Señor, bendice a este municipio Obra en sus líderes Y enséñanos a todos a ser como lo eres tú Que seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!